Hoy en Argentina, un poco más del 40% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Muchas de estas personas viven en barrios como este. Este es el barrio 31, uno de los barrios populares más céntricos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué le pide la gente que vive aquí a quien sea el próximo presidente del país? Me pediría más trabajo, seguridad y que haga todavía comida así, gratis, por acá del merendero. Y haya paz, tranquilidad. Seguridad. Seguridad y bueno, y que lo mantenga el país, que lo levante. Nada más. Trabajo, seguridad y educación y salud. Es como para mí son los pilares más importantes para que la sociedad pueda salir adelante. Son pedidos muy concretos, pero que implican un funcionamiento preciso e integrado de todos los niveles del Estado. Sabemos si quien llega a la presidencia es capaz de organizar el Estado argentino para cumplir con estas demandas.